El gobierno de Benito Juárez invita a cumplir con el refrendo declaratorio anual 2022 de la licencia de funcionamiento que se podrá hacer completamente en línea con el fin de mantener la reactivación económica ordenada, paulatina y responsable que beneficie al municipio y a la entidad. Entrevistada al respecto, la presidenta municipal Mara Lezama recordó que la administración ha digitalizado el trámite en la plataforma para que la población pueda acceder desde la comodidad de su hogar u oficina, lo que genera ahorro de insumo como papel, evita traslados innecesarios a las oficinas y además ayuda a mitigar contagios en la dependencia. Un buen gobierno no solamente es aquel que administra, es aquel que se encarga de hacer más fácil la interacción de las y los ciudadanos con el ayuntamiento, dijo. El titular de ingresos, Yuri Salazar Ceballos, explicó que los pasos a seguir de esta campaña denominada Ahorres Cuando Renueva Tiempo No Pagues Multas son entra a www.cancun.gov.mx o escanear el código QR en los carteles afuera de las oficinas del Palacio Municipal, hacer clic en solicitar el trámite, digitalizar el número de licencia de funcionamiento o renovar y validar los datos. El funcionario subrayó que para auxiliar a los ciudadanos se mantienen abiertas las líneas para comunicarse a las oficinas que son 9981-2800 extensión 6713, 6715 y 6719, además de las que se cuenta con módulos de atención e información en el Palacio Municipal, Plaza Mis Héroes, oficinas de la Canaco, así como la Ventanilla Única de Trámites y Servicios, lo que permite aclarar dudas sobre los pasos a seguir. Con imágenes de Manuel Sevilla, Parnotivisión, Erika Pérez. Parnotivisión, Erika Pérez.